No sigo esperando, te avanzamos El jugar conmigo me queda moriré Y no sé qué hacer, si un día no sé vivir Ya me acostumbraste a tu burla de amar No lo puedo evitar, te estoy muriendo por ti Estirando, aun sabiendo que tú estás con esa burla de amar Que solo tú puedes morir El fin, que volviste el pecado que ganaste Y sé que iré ya tarde en tu vida Ay amor, yo te esperaré Ya me acostumbraste a tu burla de amar, te lo puedo evitar Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Estirando, aun sabiendo que tú estás con esta burla de amar Y solo tú puedes moriré El fin, que volviste el pecado que ganaste Y sé que llegué ya muy tarde en tu vida Ay amor, yo te esperaré Te deseo esperándote y se les damos La canción de Nadie es Eterno del Mundo para el amigo Juan Diego Las soleras que se nos adelantó en el camino de parte Los amigos, los son hijos de Rodrigo Presa Así saludo